Con una actuación sorpresa ha comenzado la Gala de los Premios Castilla y León 2017 celebrada en el Centro Cultural Miguel de Libes en Valladolid. Entre el público han surgido bailarines de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Valladolid y miembros de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. En esta edición los premios Castilla y León han recaído en el Grupo Antolín en la categoría de Investigación Científica y Técnica e Innovación, Araceli Mangas del Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades. Juan García Lorenzana y Fernando Hernández Casado del Premio Castilla y León del Deporte y la Organización Nacional de Ciegos Españoles 11 del Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales. Juan Carlos Mestre ha sido merecedor del Premio Castilla y León de las Letras y el encargado de intervenir en representación de todos los premiados. No creo posible un arte, una filosofía, una literatura sin ideas. No concibo una comunidad de tolerancia sin lugar para los que discrepan, los que al diferir ennoblecen los argumentarios de la libertad y hacen del disentimiento salud de un bien irrenunciable, la democracia como forma cívica del consuelo. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien ha desgranado los méritos de los mejores de los nuestros de esta edición, ha señalado que el 23 de abril debe ser un día de alegría, reivindicación y orgullo. Un día para mirar de frente a los retos, pero también para reforzar nuestra autoestima, para valorar las dificultades del camino que tenemos por delante, pero también para ponderar el trayecto recorrido hasta aquí. Todo ello tendrá pleno sentido si dentro de las diferencias y las discrepancias lo hacemos juntos y lo hacemos desde nuestros mejores valores, los que hoy nos llevan a confiar en la voluntad, la inteligencia, el compromiso y la capacidad de esfuerzo de lo mejor que siempre ha tenido esta tierra, sus gentes, sus personas, mujeres y hombres, como los que hoy homenajeamos en la entrega de los premios Castilla y León. El acto al que han asistido cerca de 500 invitados ha finalizado con una actuación de la Big Band de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. ¡Gracias!